Baby, que el amor soy, baby, no me amas, que ya no me amas, que ya no me amas, que ya no me amas. Baby, que el amor soy, baby, no me amas, que ya no me amas, que ya no me amas. A mí me duele, a mí me duele, tus besos se me llenan por mí. ¿Cómo has cambiado? ¿Te has olvidado? Las crisis y pasiones que te di. ¡Gracias! He enamorado, tre enamorado, enamorado de quién atacará la fruta alcalde, atacará la fruta alcalde, atacă la fruta alcalde, ataca la... Morena, baby, morena, baby, morena, baby, morena, baby, play dolly, baby, temen don mi ele, melhor... Esa es la lucha Esa es la lucha Baila conmigo No te invito conmigo Y vas a pasar Te va a gustar y te va a encantar No te resiste en la vida Baila conmigo No te resiste en la vida Y vas a pasar Te va a gustar y te va a encantar No te resiste en la vida Esa villa de Monser de Villa Monser de Villa Monser de Villa